Señor Carlos Eugenio Largo Proaño, señorita Rocío Patricia Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señorita Carmen Milagro Chauca Valdés, señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada, al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a aprovechar este momento para desearle un feliz cumpleaños a la regidora Franca Rey Camino, que hoy día está de cumpleaños. Muchas felicidades y un deseo de mucha aventura. Tenemos en sala también, hoy nos visitan a dos amigos chilenos, el señor Adolfo Aliaga, que es asesor de distintas municipalidades en Chile. Se encuentra también la regidora Sandra Contreras, regidora de Oconcejala, como se hacen llamar allá, de Concon, les damos una cordial bienvenida, están apreciando la sesión. Lo mismo, tenemos un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Peruana de los Andes y también les damos la bienvenida. Ellos han venido esta mañana con el profesor Jimmy Martín Aguirre Mayor para presenciar la sesión. Muy buen día con todos y ahora sí vamos al tema formal de la sesión. Tenemos que aprobar un acta de fecha 4 de diciembre del año 2014 que todos los miembros del Consejo tienen en su poder a través de sus tablets. Quiero recordar esto porque hace unos días atrás en una reunión relacionada con la COP 20, mostrábamos también que una de las cosas más atractivas de una perspectiva ecológica que habíamos hecho al interior del Consejo, era la reducción del número o la cantidad o el volumen de papeles y que estábamos siempre nosotros interrelacionados por nuestras tablets para poder ser ecológicamente amigables. Bien, tenemos el acta de fecha 4 de diciembre, aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobarla, si le han expresado un señal de conformidad. Yo estuve ausente. Hubo dos ausentes, ¿verdad? Ha sido aprobada por mayoría con las ausencias que los lleva a abstenerse a la regidora Franca Rey y al señor Teniente Alcalde para que esto quede muy claro en el acta. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente estación. Estación despacho. Señor Alcalde, la Secretaría General ha recibido dos comunicaciones, las mismas las que voy a dar lectura. La primera de ellas es una carta remitida por el Gerente General Mile Cacique, de Luz del Sur. Señor Jorge Muñoz, Alcalde de Miraflores, de nuestra mayor consideración. Nos complace dirigirnos a usted con motivo de su reelección como Alcalde de Miraflores y junto con nuestra felicitación por este importante logro, le deseamos el mayor éxito en una gestión que es esencial para el beneficio de la comunidad. Al tener la responsabilidad por la distribución eléctrica en una amplia zona de Lima, Luz del Sur está comprometida en un decidido programa de modernización y expansión del servicio. Estamos seguros que podremos continuar trabajando con una buena coordinación junto con el municipio de Miraflores en una variedad de aspectos vinculados al servicio eléctrico, con el objetivo de servir mejor a la comunidad. Reiterándole nuestras felicitaciones y buenos deseos, les saluda atentamente Mile Cacique, Gerente General de la empresa Luz del Sur. La otra comunicación es una carta de felicitación remitida por la Asociación de Vendedores de Diarios, Revistas y Loterías y otros de los balnearios del Sur. Señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores, con gran optimismo tenemos el honor de extenderle nuestra más cálida felicitación en nombre de los integrantes de la Asociación de Vendedores de Diarios, Revistas y Loterías por su triunfo electoral municipal del 5 de octubre del presente año, que ratifica la confianza depositada en su liderazgo en la comunidad miraflorina, confianza que se acrecienta a pesar de las difíciles circunstancias que se toca asumir en su primer periodo municipal, pero que estamos seguros que los ideales que lo impulsan a seguir en el sillón municipal ha unado a la confianza que le ha otorgado el más democrático de los mandatos populares, como es su reelección municipal para el periodo 2015-2018, el mismo que fortalecerá el desarrollo integral de nuestro distrito. Tenga la más plena seguridad que nuestra institución seguirá respaldando vuestros ideales de mejorar el sistema de calidad de gestión municipal y la mejora permanente de los servicios municipales en favor de la comuna miraflorina. El presidente de la asociación también destaca las buenas prácticas y los programas de la gestión actual, como son las audiencias vecinales, gobernando con el vecino, prácticas de accesibilidad e inclusión social, del programa Basura que no es basura, Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. Los saluda cordialmente Ernesto Coasaca Calcina, presidente de la asociación de vendedores de diarios, revistas y loterías. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cerrando esta etapa de lectura del despacho, vamos nosotros a proceder a abrir la sección de informes. Estación informes y pedidos. Voy a aprovechar antes de darle el uso de la palabra a los señores regidores para informarle al consejo acerca de mi participación en el seminario que se realizó en la ciudad de Barcelona, que el consejo tuvo a bien autorizarme para participar dentro de lo que fue la convención de las Smart Cities. Tenemos nosotros ahí una lámina. La autorización fue del 10 al 12 de noviembre. Adelante, por favor. De acá puedo cambiarlo, ¿verdad? Muy bien. Quería comenzar con una visión general de lo que es una ciudad inteligente o una Smart City. Como ustedes pueden ver, esta es una visión holística de lo que se denomina o lo que es ese concepto de ciudades inteligentes. Y hay algunos agentes que son fundamentales en ese sentido. El gobierno, que en este caso es un gobierno local. Las empresas, las universidades o la academia, como se le conoce. Y los ciudadanos en común. Esta visión holística involucra una serie de aspectos para poder tener una ciudad que realmente sea inteligente. Mucho se ha discutido sobre cuál es el concepto de lo inteligente y hay algunas apreciaciones de cosas que pueden parecer no aplicables a la realidad nacional, como aquellos locales o aquellos lugares donde se puede abrir una refrigeradora y el consumo que se haga dentro de la refrigeradora esté reportado a los supermercados de la zona y para eso ir haciendo una logística propia. O también, como pasa en muchas ciudades españolas, que el consumo del agua puede estar siendo verificado a través de apps y ver cómo va esta situación o cuál es el consumo que se tienen con relación a ciertos temas de la municipalidad. Lo cierto es que hay una variante muy grande y hay algunos componentes muy interesantes. Como, por ejemplo, las ciudades inteligentes se encargan de desarrollar todo lo que son servicios públicos, estacionamientos, telefonía, tráfico, lo que es limpieza pública, gestión de riesgos, gestión de los residuos sólidos, transporte público y, que duda cabe, seguridad ciudadana. Nosotros participamos en este seminario tocando uno de estos temas porque se nos había invitado a mencionar cómo podríamos ganar un valor económico aquí en el distrito y utilizar los elementos que tienen que ver con las ciudades inteligentes, fundamentalmente todo lo que es tecnología, la información y comunicaciones. Partimos de la premisa de que Miraflores es un distrito turístico y al ser un distrito turístico había que generar espacios que permitan que el turismo esté claramente establecido en el mismo. Y optamos por tocar el tema de la seguridad ciudadana y cómo la seguridad ciudadana es un peldaño de muchísima importancia para poder desarrollar una ciudad inteligente en el distrito de Miraflores. Estuvimos en la exposición, ahí estamos justamente compartiendo la mesa con algunos representantes. Estaba el alcalde de La Coruña y habían dos empresarios de diversas instituciones y estaba el representante de la municipalidad de Beijing. Dos empresarios privados, un alcalde de La Coruña y un representante de la embajada de Beijing en China. Ahí explicamos la realidad de Miraflores, todo lo que se está haciendo con nuestro programa que se denomina Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. Cómo funciona esto y cuál es la importancia de la tecnología y la información para poder lograr lo que se viene haciendo aquí en Miraflores. Producto de haber estado en esta reunión, tuvimos contacto con algunas empresas y con algunos funcionarios de distintas municipalidades. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar después de la exposición con el alcalde de la Coruña, perdón, el alcalde de Medín, el alcalde de Gaviria, quien fue invitado también a exponer en una de las plenarias que se dieron ahí. También estuvimos con Claudio Orrego, que es el intendente de Santiago de Chile. Los amigos que están acá lo reconocerán. Estuvimos conversando con él largamente y por supuesto que con la persona que compartimos la mesa, que en este caso es Carlos Negreira, alcalde de la Coruña. Con ellos hemos quedado en desarrollar algunos aspectos de las cosas que estuvimos discutiendo en la mesa de trabajo y también en las distintas exposiciones que cada quien tuvo ahí. Bien, un tema que es muy importante es que ahí está la organizadora, que es la señora Pilar Conesa, que es la directora de Smart Cities, que son congresos que se hacen a nivel internacional y nos comentaba Pilar que nosotros habíamos sido el primer alcalde peruano en haber sido invitado a exponer a este tipo de congresos y que nos habían estado monitoreando, siguiendo y viendo las cosas que habíamos hecho y que esa había sido la razón por la cual se nos había invitado a estar presentes en esta reunión. Creo que se han tejido unos vínculos muy interesantes que en definitiva deben ponerse al servicio de la comunidad Miraflorina sin duda para seguir construyendo la ciudad ideal que todos queremos y que todos llegamos en el corazón. Muchísimas gracias por la atención brindada, eso es lo que quería informar al Consejo. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido algunos informes por parte de los funcionarios, los mismos que los voy a mencionar. El informe remitido por el gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar, respecto a su participación y representación de la Municipalidad de Miraflores al curso de Ecosistemas de Innovación Abierta para Ciudades Inteligentes y en Smart City Expo World Congress llevada a cabo en la ciudad de Barcelona, España, los días 10 al 21 de noviembre del año en curso. También tenemos el informe sobre los resultados de evaluación del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de Gestión y Modernización Municipal correspondientes al 31 de julio del presente año. Elaborado por el señor Rafael Velázquez Soriano, coordinador del Plan de Incentivos Municipales y subgerente de Racionalización y Estadística. El informe respecto a la adquisición de 50 equipos de protección personal para combate de incendio de los bomberos de la compañía Miraflores 28, elaborado por el señor Pedro Ruiz Serra, subgerente de Logística y Control Patrimonial. Estos tres informes se encuentran en la Secretaría General a disposición de los miembros del Consejo Municipal en caso de requerirlo. También tenemos un informe sobre los resultados de recaudación al 30 de noviembre del año en curso, elaborado por el señor Miguel Roa Villavicencio, gerente de Administración Tributaria, quien se encuentra en sala si en caso pudiera hacer una exposición. Muy bien. No sé si alguien quisiera escucharlo, señor Roa, si no seguimos con la realidad de la sesión que tenemos programada para el día de hoy. En todo caso, la información está a disposición de los señores regidores, tanto la primera de los informes como los siguientes que usted ha mencionado para que cualquiera los pueda solicitar. Bien. Seguimos. No sé si hay algún informe en mesa. Sí. La regidora Carmen Chauca. Buenos días, señor alcalde, señores regidores, funcionarios, vecinos. El día 19 en el Estadio Niño Manuel Bonilla se realizará la entrega de regalos a los niños miraflorinos por Navidad. Y el día 22 se hará lo mismo con los adultos mayores en el local del reducto. Otra cosa que es, aparte, es agradecerle a usted, señor alcalde, por depositar su confianza en mi persona en esta gestión. Agradecerle a los regidores aquí presentes, mis compañeros, lo bien que nos hemos llevado también en este tiempo a los funcionarios y especialmente a los vecinos que por ellos estamos acá. Muchas gracias. Muy agradecido, regidora. Vamos a darle el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olaví. Gracias, señor alcalde. Por mi parte, la extrañaremos mucho, regidora. Quería felicitar la entrega de la avenida Ricardo Palma en la fecha que ofrecieron a la ciudad. Es una avenida importante y ha quedado bastante bien. Sabemos que ha sido una obra muy bien hecha además y en sus tiempos. Queremos agradecer y felicitar a la gente que ha estado involucrada en este tema. Gracias. Inclusive, se ha adelantado la obra. Eso es un tema ni siquiera en los plazos, sino se ha adelantado bastante más por dos razones, tres razones fundamentales. La primera, el trabajo puesto por los funcionarios y la empresa también que tenía la buena PRO, que ha sido un trabajo bastante arduo y muy bien hecho. El segundo elemento es que en esta oportunidad se usaron acelerantes para la fragua del concreto y lo tercero, que no es menos importante, es que no se encontraron tuberías que pudiesen generar alguna interferencia y esto alargase el plazo de la obra. Se había previsto que podían encontrarse algunas tuberías de esa naturaleza, no se encontraron, esto ha cortado muchísimo y se ha entregado antes de tiempo la obra, lo cual es una maravilla. Yo creo que esas son cosas que nos deben incentivar para seguir trabajando y seguir haciendo las cosas en la misma línea. Bien, no sé si hay algún otro informe en mesa, algún otro regidor, regidora. El regidor, el señor teniente alcalde, Carlos Salarco, tiene un pedido que quiere hacer. si quisiera, si no va a ser muy extenso, por lo menos si le podemos dar la palabra al señor Miguel Roa para que haga una breve exposición sobre los ingresos en los últimos... Sí, le pediríamos entonces al señor Roa, que además está con mucha disposición para poder hacerlo, que sea una exposición breve y sucinta, por favor. Adelante. Buenos días. Efectivamente, la recaudación al cierre del mes de noviembre, al 30 de noviembre, cerramos o terminamos con 13.400.495 soles, que representa un incremento contra noviembre del año pasado de 11%, estamos hablando de 1.349.270 nuevos soles. Si analizamos solamente la parte tributaria, observamos que tenemos un incremento del 26%, que representan 1.752.063 nuevos soles más que en noviembre del año 2013. Haciendo ya un comparativo de los ingresos acumulados de enero a noviembre de los últimos 8 años, vemos, por ejemplo, que el promedio de recaudación de los años 2007-2010 contra el promedio de la recaudación 2011-2014 se ha incrementado en 39%. Hemos pasado de un promedio de 98 millones a un promedio de 135 millones aproximadamente. Si el mismo análisis lo hacemos, pero solamente con ingresos tributarios, observamos que el incremento de promedios está en el orden del 42%. Hemos pasado de un promedio 2007-2010 de 62 millones 276 mil 21 nuevos soles a un promedio de 88 millones 433 mil 217 nuevos soles. En esta gráfica observamos los tres grandes componentes que tiene la recaudación que son los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios y las transferencias. Los ingresos tributarios, como ya habíamos observado, se ha incrementado un 9%, los ingresos no tributarios sí han tenido una disminución de 11% y las transferencias una reducción del 10%. En este último, básicamente por la reducción de transferencias del impuesto de Alcabala. En esta gráfica observamos cómo ha venido incrementándose el número de contribuyentes que se han incorporado al programa BPM, al programa de vecino puntual Miraflorino. Si vemos la columna verde, la columna verde representa el año, al mes de noviembre, perdón, el año 2012, no, bueno, ahí hay un, sí, está bien, los noviembres, al presente, en el cierre de noviembre tenemos 1031 contribuyentes que se han incorporado al programa comparando contra noviembre del año pasado y si comparamos los noviembres desde el inicio del programa observamos que se ha incrementado cerca de 27%, 5.455 nuevos contribuyentes que están afiliados al programa. Y eso sería todo, señores. Muchas gracias, señor Roa, por su exposición, creo que es muy clara, si hay alguna mayor información que se requeriese, el señor Roa está a disposición de los miembros del consejo. Sí, regidora. Muy buenos días, buenos días vecinos de Chile, buenos días jóvenes universitarios y el director, funcionarios y todos los aquí presentes más nuestros vecinos que nos ven por MiraTV. Sí, quería agradecer por su buena gestión al gerente de rentas, indudablemente que es uno de los funcionarios al que hay que felicitarlo. Yo me he caracterizado por decirles las cosas durante este tiempo personalmente a cada uno cuando han funcionado bien o mal. Por eso, a pesar de ser de oposición, porque me están viendo los de Chile, también reconozco cuando un funcionario ha cumplido con su tarea y su función y creo que él ha cumplido y así como ha cumplido en que haya más dinero en la caja y que espero que mejore la situación siempre de Miraflores. También quiero agradecer que se ha preocupado de las personas que con menos recursos y porque nosotros tenemos una ordenanza para beneficiarlos a ellos, también la ha hecho valer en este tiempo, por lo cual tengo que agradecer eso de su función en este periodo que me ha tocado trabajar con estos funcionarios. Gracias. Muy bien, Regidora Pilar Bonilla, muchas gracias por sus palabras. No sé si hay algún otro informe en mesa. Si no lo hay, vamos a pasar a la siguiente estación. Pasamos a la siguiente estación. Orden del día. Proyecto de ordenanza que aprueba el texto único de procedimientos administrativos de la Municipalidad de Miraflores. Al debate, ofrezco la palabra. Esto viene con dictámenes favorables. es muy probable que no haya palabra al respecto, entonces, sí, le damos el uso de la palabra a la Regidora Pilar Bonilla de Lozada. Señor alcalde, también tomo el uso de la palabra para felicitar a la Administradora. Son dos funcionarios de los cuales solo tengo que darle palabras de agradecimiento por el cumplimiento de su función como funcionarios miraflorinos y que cumplen con su deber. Y este es el caso por eso que a pesar de yo no haber estado en la segunda comisión que hubo, sí voy a votar a favor, por supuesto, de estos proyectos y felicitar, así como he felicitado al señor Miguel Roa de su función, felicitar a la señora Gloria Pau porque todos hemos tenido la confianza acá, todos los regidores de que ha sido una persona que ha laborado y ha cumplido en magníficas condiciones y nos ha dado la tranquilidad de poder nosotros apoyarla en estos consejos porque sabíamos que todo lo hacía correctamente y para bien de los miraflorinos. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, regidora. Se toma en cuenta esta buena disposición y además creo que son ambos funcionarios mencionados, funcionarios que han trabajado muy bien durante estos cuatro años. Creo que todos estamos en esa línea de poderlo felicitar. Bien, ¿algún otro tema que se quiera mencionar antes de proceder a votar? Si no hay más temas que mencionar procederemos a votar el primer proyecto de esta mañana. Aquellos que estén a favor sigan a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor, señorita Secretaria General. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza la subgerencia de contabilidad y finanzas efectúa la implementación de las acciones de saneamiento de acuerdo a la propuesta presentada por el Comité de Saneamiento Contable consignada en el acta número 04-2014 de fecha 18 de noviembre del presente año. Al debate, al igual que el proyecto anterior, esto también viene con dictámenes favorables, está en la línea de ser aceptado, pero ofrezco el uso de la palabra si lo hubiese. Le damos el uso de la palabra al señor teniente alcalde. Señor alcalde, como bien lo indica el dictamen, este es un acuerdo que ha sido discutido en Comisión de Economía y de Asuntos Jurídicos. Hemos venido aprobando en diferentes ocasiones el saneamiento contable. Esto muestra un interés y un profesionalismo del equipo que ha estado encontrando diferencias en la contabilidad por diversos motivos, por un registro muy antiguo, de más de 20 años, que no se registraban las cosas correctamente y han ido saneándose todas estas situaciones, encontrándose por último, porque ya este saneamiento contable no se va a poder seguir haciendo de acuerdo a ley, el plazo era hasta el 2014 y con esto hemos concluido una serie de acuerdos que nos dejan una contabilidad limpia, saneada, en donde las obras que se han ejecutado y que está demostrado que se han ejecutado con todos los documentos forman parte de nuestro balance y aquellas en las que no hay ninguna evidencia también se han regularizado las cifras para tener realmente una contabilidad tal como debe ser un reflejo de lo que tiene la ciudad, eso sabemos que ha sido un trabajo de muchísimas horas, de muchísimo trabajo muy fuerte buscando documentos, haciendo prácticamente una arqueología contable con los documentos que contamos y por eso también me abuno a la felicitación de la gerencia de administración y finanzas encabezada por la señora Gloria Pau y a todo su equipo porque ella ha trabajado con un equipo de profesionales de muy alto nivel lo cual nos permite ahora tener finalmente una como le digo una contabilidad realmente saneada y poder iniciar en el 2015 una gestión con las cifras totalmente esclarecidas muchísimas gracias muchas gracias señor teniente alcalde por sus palabras efectivamente ahí está parte del equipo no están todos lamentablemente todos no pueden estar acá pero estamos seguros que a través de la señora Gloria Pau todo el resto del equipo tendrá las felicitaciones también del caso buen trabajo realizado muchas gracias le damos el uso de la palabra a la regidora Andrade Boteri muy buenos días con todos bienvenidos a los amigos chilenos a los estudiantes universitarios futuros colegas como presidenta de la comisión de asuntos jurídicos hago mía las palabras del teniente alcalde felicitando también al equipo de la señora Gloria Pau porque hemos sido testigos todos los regidores del trabajo de hormiguita que han estado haciendo durante este tiempo para poder llevar a cabo todo este trabajo que les ha costado mucho a ellos hago tangible mi felicitación al equipo y que siga trabajando de la misma manera gracias muy bien muchas gracias si no hay más temas que tratar al respecto procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor sin hacer pesarlo en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto que es una donación proyecto de acuerdo pero ha levantado la mano no 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 está bien pero vamos a anunciarla gracias proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la municipal de Miraflores y la fundación para el desarrollo solidario fundades de conformidad con las consideraciones expuestas en el mismo acuerdo yo anuncié la fundación la donación pero ese es el siguiente punto por eso es importante que la regido la secretaria general se sirva haber explicado que es lo que tocaba bien vamos a este punto que es el convenio con fundades creo que no hay mayor tema que debatir acá esto viene también con dictamen de favorables vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor si no se expresa un señal de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias ahora sí la donación proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por diversas personas naturales y jurídicas consistente en 2.358 libros para la biblioteca Ricardo Palma con un valor de 62.632 con 10 nuevos soles y de 141 libros para la biblioteca de Santa Cruz con un valor de 823 con 50 nuevos soles a efectos de formalizar la misma cuyas características se detallan en la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo al debate regidora Pilar Bonilla de los A señor alcalde si respecto a esta donación yo creo que tenemos que tener en cuenta que no es una donación que han hecho actualmente de 64.000 soles en libros sino que poco a poco han ido se han ido acumulando en el municipio los libros que van donando los miraflorinos que en realidad considero que hay veces es un exceso que recibamos esos libros los cuales hay veces no tenemos donde guardarlos e incluso muchas veces nos han comunicado que tenían hasta hongos y que estaban en malas condiciones ahora que con todos estos adelantos informáticos las personas pueden leer mucho más por ahí creo que los libros que donan que son libros antiguos o que en unos casos como bien decíamos con el teniente alcalde estos libros son los que en la casa ya no me no me sirven porque no tengo estantes donde guardarlos entonces los dono entonces creo que para recibir libros tenemos que tener a una persona que sea un especialista y que vea y no es porque no es un especialista la actual bibliotecaria que es la que los ve según el señor Martín Reyes que nos ha informado sino que ya también todo tiene su momento y su tiempo entonces quizás una persona más joven que pueda tener verlo en otro sentido y ver si es importante para Miraflores tener eso y gastar en mantener esos libros en darles mantenimiento tanto a los libros como en poner sitios donde estén correctamente colocados que yo creo que ahorita no los hay por ello es que bueno vamos a probar esto porque ya están los libros acá y ya no hay nada que hacer y ya se han valorizado pero creo que para bien de los miraflorinos para bien de este municipio para bien de los funcionarios y regidores debería de tenerse en cuenta esto para que se haga de mejor manera gracias señor alcalde bien muy bien es una muy buena sugerencia que recogemos y que de pronto podría estar establecida en un reglamento que habría que dejar como una probablemente como una tarea para el próximo consejo para poder establecerlo claramente y hacer que haya esta evaluación previa que siempre nos permite a nosotros hacer una selección más adecuada creo yo muy bien se toman las sugerencias señor teniente alcalde tiene usted el uso de la palabra si señor alcalde en el mismo orden de ideas y esto nace también a raíz de las tendencias que vemos sobre el tema relacionado con familias que se mudan de un lugar amplio a un lugar con menos espacio y efectivamente los libros son uno de los elementos que más volumen ocupa y personalmente he estado en esas situaciones he visto una serie de libros que uno a veces ya no tiene donde guardar pero donarlos también es probablemente la búsqueda de una solución fácil y hay libros que no es que tengan más valor que otros pero por ejemplo libros de matemáticas con metodologías de hace muchos años no van a servir en una biblioteca municipal y lamentablemente hay algunos libros que podrían tener la característica de obsoletos y que lamentablemente no le van a servir a nadie y sería pues inútil y hasta oneroso tenerlos en estantes en una biblioteca municipal sabiendo que nadie los va a leer así como doy el ejemplo de matemáticas podría haber otros ejemplos y efectivamente buscar que la tendencia no sea a que la biblioteca municipal se convierta en un almacén o en un depósito para familias que ya no tienen donde guardar sus libros gracias y muchas gracias va en la línea de la primera intervención vamos si no hay más intervenciones a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta donación señalarlo levantando la mano muchas gracias ha sido aprobado por unanimidad siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por Tribeca S.A. SAC consistente mobiliario de oficina valorizado en un total de 5.445 con 42 nuevos soles a favor de la municipal de Miraflores a efecto de formalizar la misma entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo al debate si no hay debate procederemos a votar directamente a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto si van a expresarlo en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto por favor proyecto proyecto de acuerdo de consejo que reconoce formalmente a los representantes elegidos del comité de vigilancia para el proceso de formulación del presupuesto participativo del año 2015 de acuerdo al informe final de resultados del proceso de presupuesto participativo de ese año de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la ordenanza 421 y por los considerandos expuestos en el presente acuerdo al debate si no hay debate procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto por favor si van a expresarlo en señal de conformidad levantando la mano ha sido aprobado por unanimidad también y vamos entonces a dar por cerrada la sesión no hay más temas ¿verdad? es todo señor alcalde si no hay más temas que tratar vamos a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de todos los acuerdos tomados esta mañana aquellos miembros del consejo que estén a favor sirvanse de manifestarlo levantando la mano se ha aprobado por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión